... Un bello espectáculo natural el que se ha vivido estos días en Narinaga... ...concretamente en la zona del muelle... ...donde millones de pequeños peces han provocado que la superficie del agua... ...casi cobrase vida propia... ...en su afán por tratar de escapar de los depredadores... ...que abalanzándose sobre los enormes bancos de minúsculos pececillos... ...que se atiborraban al atardecer. Parece ser que los grandes bancos están formados por longorones... ...pequeños peces plateados similares a las sardinas... ...que suelen vivir cerca de las costas rocosas... ...mientras que los depredadores según testigos eran vicudas... ...peces largos y cilíndricos plateados por el vientre y azulados por el lomo... ...por lo que el espectáculo de colores y reflejos al salir del agua unos y otros... ...al atardecer en Narinaga tuvo que ser digno de ver. Estas imágenes fueron grabadas al parecer el día del pino... ...y desconocemos su autor o autora. A Infosur Este se las hizo llegar una lectura... ...que a su vez se la enviaron vía teléfono móvil. Preguntados los vecinos del lugar por espectáculos similares... ...señalaban desconocer que se hubiese repetido antes... ...y mucho menos de una manera tan espectacular y continua... ...ya que al parecer han sido varios días... ...los que se ha podido vivir este acontecimiento... ...al atardecer en Narinaga... ...congregándose pescadores del lugar y vecinos de la zona... ...para observar este fenómeno natural de la depredación... ...en su estado más salvaje y auténtico... ...y a escasos metros de la orilla.